El pasillo de ramen instantáneo ¿Puedo reñar? ¿Puedo reñar? Yo soy ese tipo de persona que le gusta masticar hielo ¿Sabe? A chupar el fondo marino es una cosa del inframundo Y si lo dice mi madre es que es verdad Hello, dear! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en otro capítulo de mi vida en Tokio el cual me hace mucha ilusión enseñaros porque ya por fin, después de todos estos meses de caos y tal, hablan dos pues casi siempre del coronavirus y cosas así hoy por fin vamos a hacer algo ya del día a día normal, que me estabais pidiendo ya más vídeos así, madre mía, día a día normal hace un calor, una humedad, que barbaridad Hola, si no me conocéis soy Anshindol vivo en Tokio y este es un vídeo de mi sección, mi vida en Tokio en el que vais a venir conmigo y os voy a enseñar cuánto cuesta la compra aquí en Japón, cómo nos dividimos la compra y las diferencias con España y todo eso, porque yo soy de España y si queréis ver más cosas de mi día a día por favor seguidme en Instagram, lo tenéis por aquí por aquí cuento pues siempre cosas de mi día a día cosas que descubro por aquí por Japón de productos, cosas que voy haciendo seguidme, por favor, seguidme hoy estoy estrenando un maquillaje nuevo, por cierto no sé, ¿se me está enfocando la cámara? ¿sí? ¿no? ¿puede ser? bueno, que el maquillaje es de la paleta de Pony Effect, que es una marca y una maquilladora, una youtuber que me gusta mucho pero la verdad es que no sé cómo va a aguantar durante el día la purpurina, porque se me está empezando a caer soy muy mona y tal, pero ya veremos cómo aguanta con esta humedad y todo esto, esta ropa que llevo este vestido y esto que veis aquí atrás que os enseñaré mejor, es toda de SYN SYN me ha dado un código de descuento que es este de aquí, para todos vosotros, y me enviaron estas prendas de aquí que os las voy a enseñar esta parte está patrocinada por SYN que me enviaron la ropa, pero os la voy a enseñar para empezar me llegó esto de aquí que es como una blusita, pero lo que pasa es que es abierta yo me la esperaba cerrada, así que todavía no la estoy dando porque quiero como cerrarla eso sí, la tela es una pasada, el color es una pasada de verdad es que todas las tiendas online que hay SYN yo creo que es mi favorita, luego me llevo esta camiseta de aquí, que es así estilo marinera súper mona, pero súper mona lo que pasa es que las rayas son azules marinas yo pensaba que serían negras, anyway me gusta mucho, mucho como queda así con un pantaloncito, con un legging o a ver, queda muy chuli, este top de aquí que aún no lo he estrenado, tiene toda la parte de arriba de puntillas súper chula en plan chantilly, queda súper bonito súper femenino, a mi talla por cierto en esto es la 2XL, aunque esta me queda un poquito grande mi talla suele ser la 1XL de la sección de tallas grandes, curve este top que me flipa como queda con una falda, de hecho os enseñe varias fotos por instagram y me gusta un montón, es súper fresquito, súper cómodo porque además se te ajusta súper bien a la espalda así que 100 de 10, este lo voy a usar un montón lo estoy usando un montón de hecho, lo estoy metiendo en la bolsa de la ropa sucia porque estaba vacía, mira este vestidazo de aquí espera, aparta, este vestidazo de aquí que oh my god, que este lo lleve cuando fui a Odaiva lo estrené ese día, que si me seguís por instagram habéis visto los stories y tal y las fotos que estoy subiendo, es un vestidón es súper cómodo, se parece a lo que llevo yo ahora, pero no es exactamente igual este es rojo, no tiene forza por dentro las manguitas se pueden llevar más abajo o tal o sea, no es exactamente el mismo vestido pero es súper mono, el estampado es así como de florecita, se te adapta muy bien al pechito muy bien, muy fresquito muy bien, sí, esta faldita de aquí que yo nunca tengo falditas tipo así porque como que no me siento cómoda con ellas pero me la compré, o sea, me la pedí, perdón y chico, que bien, que bien queda, que cómoda, voy, me la puse un día que fui a quejabara, la tela es fuerte no es una tela de mierda, no se va remangando y al final es como así, me gusta mucho lo he utilizado ya dos o tres veces y muy bien, muy bien and finally, este pantaloncito de aquí que es un pantaloncito normal, tipo de tela que tiene un acabado así, como cookie como con puntillita de talla me queda nice que yo sabéis que de talla de piernas pues tal y ahora que os he enseñado esto me vuelvo aquí a mi escritorio y os digo bien que es lo que vamos a hacer hoy aparte de morirnos de calor, obviamente hoy vamos a ir a comprar, a hacer la compra en Japón lo que pasa que en el título pone semanal porque es para que os hagáis una idea no va a ser semanal, os explico, aquí en Japón una gran diferencia con la compra de España es que en España solemos comprar ingentes cantidades de comida en carros enormes para una familia y media cada semana pero aquí en Japón no es así ay que calor, dios mío, que calor aquí en Japón la mayoría de la gente compran cestitas pequeñas que luego lo veréis bien porque os va a llevar conmigo al super os voy a enseñar cada producto, lo que estoy comprando lo que estoy comiendo, lo que cuesta cada cosa pagaréis conmigo y al final os enseñaré el precio de toda la cesta, va a ser un vídeo nutridito y largo así que quedaros por favor no os vayáis porque yo creo que os va a interesar tengo aquí la compra semanal que tengo que hacer aquí en una aplicación porque ahora estoy comiendo lo que me marca un nutricionista que de esto os hablaré mejor en un próximo vídeo por unas movidas de salud y tal estoy llevando una alimentación muy concreta que es buena para mi problema de las piernas del lipedema si no sabéis que tengo el lipedema o lo que es eso os dejo el vídeo por aquí y en base a esta enfermedad pues bueno, contacté con unos profesionales y tal y me han puesto una dieta concreta para mi problema entonces tengo que comer lo que me marcan ellos tengo que comer proteínas, proteínas animales, grasas y muy poquitos carbohidratos así que para los próximos días mi menú es huevos revueltos, natto, aguacate, café con leche sin azúcar para comer por ejemplo pues calabacina tiras con tomate, atún y queso para cenar que tengo por aquí pollo picante con verduras a la plancha coliflor con ajo y queso y tortilla francesa ese tipo de comidas es la que me han mandado y me lo paso aquí uy no lo estáis viendo pero me lo paso aquí a una aplicación random vamos a comprar las cosas que no tengo en el frigo ya y veréis cuánto cuesta son tres días aleatorios ¿vale? porque es lo que os digo aquí compramos de poco en poco mira no sé para qué me peilo porque ya se me ha ido a tomar por saco el ruicillo ese es que en sindón no pierdas tiempo peinándote si es que estás en julio ya ya os llevaré más días conmigo ¿eh? si este vídeo os gusta os gusta ver el tema super diferentes comidas y tal haré más vídeos o incluso en otros supers puedo ir a super más caros super más baratos y así vais viendo un poco realmente el nivel de vida que hay aquí en Tokio en concreto en un barrio normal residencial so let's go hoy he venido a un super de barrio bastante chiquitito que es más barato que otro super que tiene más cosas más fancy pero más caras os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información un converso de yenes a dólares euros la moneda que tengas lo más caro en Japón o de lo más caro que noto yo es si las carnes son caras pero sobre todo la fruta y la verdura yo lo que he dicho un montón de veces lo noto tiene una influencia brutal depende del día depende incluso del momento del día en el que vengas al super el precio va variando ahora por ejemplo están 88 yenes pero yo no sé si vengo esta noche se estarán a 200 literalmente el precio va variando según el momento del día en el que vengas hoy están bastante guay están 99 yenes el aguacate normal suele estar entre 100 y 120 así que están ahí así yo si viese a comprar en realidad lechuga y cosas así os recomiendo que vayáis a fruterías y tal que algún día yo os llevaré lo que pasa que como suelen ser sitios chiquititos llevados por gente mayor me da cosita molestar pero no solterías las verduras de aquí si no tenés bastante bastante plástico los tofu desde que vine a Japón me he acostumbrado un montón a comer tofu en España nos cuesta comerlo porque lo notamos como sin sabor pero bueno es como pues no sé el pan blanco tampoco es que tenga el sabor del universo es con lo que tú lo acompañas lo hay a la plancha, lo hay marinado, lo hay o sea el tofu coge el sabor de lo que tú lo cocines además es un alimento muy barato, muy bajo en carbohidratos y con un montón de proteínas tofu somen es como fideos de hecho esto lo conté el otro día por stories y flipasteis mucho son como fideos pero de tofu y os de decir que está buenísimo me gustaron un montón yo no soy muy fan del somen que son como fideos fríos pero en tofu me ha gustado un montón y además súper bajo en hidratos de carbono ¿sí? esto es como la zona de congelados y en realidad yo estoy buscando frutos rojos congelados pero os diré un tip entre tú y yo mi bolsita de frutos rojos congelados favorita es la de un combín y es la del loso aquí no hay pero en que hubiese yo me congelaría la del loso porque me gustan un montón los frutos congelados de allí además yo me los tomo como si fueran helado yo soy ese tipo de persona que le gusta masticar hielo o los junto con yogur o me los tomo directamente así y me fascina soy ese tipo de persona rara decidme si soy la única en los comentarios seguramente sea la única esto es natto y es lo que estoy proponiendo todos estos días para desayunar y tal porque es muy bueno para la salud porque tiene muy mala fama muy mala fama infundada no lo sé pero muy mala y todo en plástico eh os digo que ahí no gusta para la verdura ir a verdulerías directamente lo que pasa que grabar ahí es invasivo pero en los supermercados de Japón el plástico es que lo podéis ver es terrible algo curiosón de los huevos de Japón frente a los de España es que en España no debes comer huevos cruzos porque te van a tener salmonerosis pero en Japón no sé por qué se pueden comer los huevos cruzos y mi madre que es una persona sabia me dijo que los huevos de Japón son muy ricos están muy frescos como que tienen mejor calidad de los de España y se lo dice mi madre es que es verdad y esto no lo voy a comprar porque no sé lo que yo como pero es para hacerte ramen tú en casa y está como medio camino entre el de las tiendas de aquí y el de instantáneo esto está más bueno esto también es nato esta marca es bastante famosa la que me he cogido yo es más barata y esta es más famosa adiós nato y aquí tengo que comprar pollo y ternera y un poquetito así de pechuga son 246 yenes estos dos filetes son 481 yenes vale por la que os ofrece el tamaño mi madre es muy grande eh osea son filetes chiquititos estos tres filetitos que son bastante más finitos y tal son 1822 yenes ya me comentáis que os parece un trozo de la carne aquí en Japón y hace gracia cuando siempre se suele decir que en Japón comen súper bien que no sé que no sé cuánto bueno pues depende de tu metabolismo y tu tipo de cuerpo de adentro digo porque otra cosa no pero ultraprocesados y cosas ya preparadas con aditivos y con bueno en Japón tenéis todo lo que queráis y más esto son los carbohidratos y cada 100 gramos viene 5,4 que no están nada mal no he probado nunca esta marca de yogur y por si venís a Japón y queréis diferenciar las leches la de vaca con vegetales la de vegetales suele ser de soja también de almendra y tal pero la más normal es la de soja esta de Artyunio que es la leche normal que es por ejemplo esto de aquí que tiene el candy de vaca y demás bueno la leche normal y luego está esta que tiene este candy de aquí que es el de mame que es el de la soja por si acaso sois veganos vegetarianos o por si no queréis tomar leche de vaca por lo que sea y venís a Japón tenéis que buscar este candy vale que es facilito es como la boquita el palito de pie ah mundo esta es la leche de almendra como veis es más chiquitita y es más cara algo curioso es que en todos los supers incluso en los chiquititos más de barro y cosas así hay zona de comida ya precocinada pero además no pequeña precisamente y es que mucha gente que no suele cocinar directamente van a combinis o a supers y compran la comida ya hecha porque además hay mucha variedad hay cosas empanadas hay carnes a la plancha hay verduras hay ensaladas el pasillo del ramen instantáneo esta es la sección del super debajo con así Snoopy y aún así muchos tipos de ramen instantáneo ojo se pica mucho eh ¿esto de qué anime es? ¿lo conocéis? porque es que yo estoy un poquito perdida ya King Don King Gudomu es la marca del ramen igual es la marca King Gudomu es que claro yo tampoco soy fan del ramen instantáneo os lo voy a confesar pero aquí dos señores atractivos algo curioso es este de aquí que se llama Furikake que es para alinear los arroces este por ejemplo es como de carne con tortilla los hay de algas los hay de pescadito hay de muchísimos sabores incluso de colaboraciones con macas mira, entonces lo mezclas con el rojo blanco, patatéron y iris o lo que sea así te sale con más sabores y varias un poco y está rico y esta es la sección del purri y me flipa porque el purri suele tener muchas colaboraciones guays en este caso tenemos Pretty Cure ah no los Power Rangers los Power Rangers los Power Rangers los Power Rangers y Pikachu o sea Pokémon obviamente un palman en este país por cierto cuando vas a por un family restaurant o lo que sea y pides pizza porque a ti te lo ponen siempre te ponen Tabasco por si te quieres echar Tabasco en la pizza que Cristina siempre dice no muchas gracias estos son algas guacame algas secas pescado seco que esto se lo compró mi padre cuando vino sabe a chupar el fondo marino es una cosa del inframundo muy desagradable si sois fans pues bueno pues os gusta el inframundo pero es una cosa que tal quiero terminar el vídeo diciendo me gustan las algas jajaja mira cuánta comida precocinada es que es increíble ultraprocesado que hay en este país ah una leche de coco vamos a pagar no es un vídeo dedicado 100% es rellenar el frigo de cero es que os quería traer conmigo enseñaros un super devorio y queréis un poco por la compra y lo que cuesta esto que os voy a comprar y no sé un día más normal menos estrafalario decidme si preferís solo cosas más heavy o queréis cositas también así sencillas del día a día y ya estamos en casa otra vez tengo la compra ahí la tengo que guardar ahora todavía pero vengo ya a despedir el vídeo porque madre de dios he salido solamente un ratito pero que calor decidme por si ya que estoy haciendo pruebas y cambios de formato si os gusta más el mi vida en tokyo cuando es un día entero yendo conmigo de blog mientras os hablo de cosas o preferís cositas así tipo píldoras de información en plan de pues cosas normales de la compra en ir al médico cuando tengo reuniones de trabajo pero en plan solo eso o preferís que sea todo el día dejadme en los comentarios por favor que sabéis que siempre os leo os hago caso y al final vengo a deciros cuanto ha sido la compra finalmente la compra de lo que habéis visto en la cesta mientras lo pagaba y demás al final han sido tres mil doscientos ochenta y ocho yenes lo cual en euros son unos depende el día ¿no? pero unos veintiocho o treinta algo así eso es lo que me he gastado por pues por cuatro cosas en verdad en España por eso puedo puedo comprar más cosas pero bueno yo cuando digo España por cierto lo comparo con Madrid con un barrio normal de un súper normal de Madrid no el que está en el centro en sol ni el que está en un pueblo de Fragoza no lo comparo con algo equitativo a lo que es Tokio y sí que es cierto que yo noto que la compra aquí sobre todo en ciertos productos es bastante caro pero bueno es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo Díaz por fin decidme lo que he seguido preguntando durante el vídeo os dejo por aquí otros vídeos que os pueden interesar nos vemos en el próximo vídeo chao y adiós Cris adiós que no te han visto pero has estado todo el vídeo ahí grabándome hombre claro que monas Cris a que sí que sí ha 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 ha